Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a ver los biestables. Los biestables son unos elementos importantísimos en la electrónica digital y se utilizan muchísimo. Como ya os he comentado varias veces, dentro de los chips o en el mundo de la electrónica digital solo tenemos tres tipos de elementos. Tenemos por un lado los cables, que son los que me permiten transportar los bits, es lo que conectan los distintos componentes para que los bits se muevan de uno a otro. Tenemos también los circuitos combinacionales, que se implementan mediante puertas lógicas, que son los que nos permiten realizar manipulaciones en los bits, convertir unos bits en otros o combinarlos. Y nos falta por ver un tercer tipo de elemento, que son los biestables, que nos permiten almacenar la información. Y es lo que vamos a ver en este tutorial. Existen muchos tipos de biestables, pero fundamentalmente se usan para dos cosas. Bien para almacenar datos, valores, números, que esos tipos de biestables, los que almacenan datos, los veremos un poquito más adelante, pero también los utilizamos para recordar cosas, recordar eventos, recordar sucesos o cosas que han ocurrido en nuestro circuito. Esos son el tipo de biestables que vamos a ver en este tutorial. Así que tenemos los dos tipos de biestables, los que nos permiten recordar datos, valores, y los que nos permiten recordar eventos o sucesos. Son iguales internamente, lo que pasa que semánticamente son diferentes. Por eso, en este tutorial, como lo que vamos a recordar son eventos y sucesos que han ocurrido en nuestro circuito, vamos a utilizar este símbolo para el biestable. Esto significa que ha ocurrido un evento y el biestable nos notifica que ha ocurrido algo. Es lo mismo que ocurre en nuestro teléfono móvil, en nuestro celular. Cuando recibimos un mensaje, pues nos aparece una notificación que nos indica, oye, tienes un mensaje sin leer, uno o varios mensajes. Bueno, pues nosotros luego leemos ese mensaje y la notificación se borra, desaparece. Los biestables hacen exactamente esto. Cuando llega un evento que queremos registrar, el biestable nos lo notifica. Pero como es un elemento mínimo que solo puede almacenar un bit de información, solo nos permite recordar un evento. Entonces solo nos envía una notificación, nos dice que ha ocurrido una cosa. Y en los eventos, en nuestro circuito pueden ocurrir diferentes eventos, como por ejemplo, pues hemos apretado o hemos soltado un pulsador, nos aparecerá un evento de botón apretado o botón soltado. Podemos tener otro evento de hemos detectado un objeto. Si conectamos un infrarrojo, pues tendremos el evento de objeto detectado. O, por ejemplo, podemos colocar interruptores. Y cuando estos interruptores son iguales a un número binario, por ejemplo, al 5, pues tendremos un evento de se ha introducido el código 5. O otro evento podría ser, ha pasado cierto tiempo. Otro evento sería, pues, tenemos una máquina, un circuito que hace unas operaciones más complejas y con un evento nos indica que ya terminan esas operaciones. De una manera un poquito más formal, definimos los eventos como una señal que cambia bien de 0 a 1 o bien de 1 a 0. Eso sería un evento, es un cambio en alguna señal. Luego nosotros semánticamente, pues ya veremos cuál es el evento que nosotros queremos. Así, por ejemplo, el ejemplo más sencillo sería, vamos a hacer un circuito muy simple en el que vamos a colocar un pulsador y lo conectamos solo mediante un cable outlet. De esta manera, cuando no apretamos el pulsador, pues están llegando ceros. En un momento determinado, apretamos el pulsador y se produce un cambio de 0 a 1. Sería un evento, un evento de botón apretado. Luego, mientras lo mantengamos pulsado, seguirán llegando los unos, con lo cual el LED estará encendido. Y en un momento determinado, soltamos el pulsador, entonces se produce el evento contrario, pasamos de 1 a 0. Y el LED se apagaría. Los eventos que pasan de 0 a 1, los denominamos eventos de flanco de subida y los que pasan de 1 a 0, eventos de flanco de bajada. Bueno, pues vamos a empezar a hacer ejemplos. Abrimos nuestro Ice Studio y este ejemplo Hola Mundo tan sencillo, vamos a hacerlo. Vamos a poner un pulsador de entrada, que nos viene por el D13, lo vamos a llamar esto botón y lo vamos a conectar directamente a un LED de salida, a una salida. Este circuito lo hemos hecho ya muchas veces. Es muy sencillo, es el Hola Mundo. El LED lo tenemos conectado. Aquí en el D12 y tiramos un cable. Sacamos nuestra cámara con nuestro circuito. Vamos a poner esto aquí para poderlo ver. Y aquí en el circuito tenemos más cosas que vamos a utilizar más adelante. Ahora nos vamos a centrar solo en el pulsador y en el LED. Pues este circuito lo vamos a sintetizar, lo cargamos en nuestra placa y ahora, cuando nosotros apretamos, se enciende el LED. Entonces fijaros lo que está ocurriendo. Si nos fijamos solo en el LED, lo que estamos viendo es el presente. Lo que está ocurriendo ahora. Si el LED está apagado es porque no está llegando, no estamos apretando el pulsador. Pero si el LED está encendido es porque lo estamos apretando. Pero ahora, en el presente, en este momento. Este circuito no nos recuerda, no nos dice nada de qué ha ocurrido en el pasado. ¿Cuántas veces hemos apretado el pulsador? O si lo hemos apretado no sabemos. Simplemente me refleja el presente. Lo que está ocurriendo ahora. Bueno, pues vamos a hacer nuestro primer circuito para detectar la notificación de botón apretado. Y en el LED 0 vamos a ver lo que está ocurriendo en el presente. Lo vamos a cargar para que lo veáis. Ahora al apretarlo se nos va a encender aquí este LED 0 aquí en pequeñito. Esto me indica el presente, lo que está ocurriendo ahora. Y en el LED vamos a meter la notificación de que se ha apretado el pulsador. Bueno, pues para registrar las notificaciones utilizamos un componente nuevo que se llaman los B-Estables. Y el B-Estable que vamos a utilizar es un B-Estable que tiene una entrada de Set y una entrada de Reset. La entrada de Set es la que usamos para registrar los eventos. Cada vez que ocurra un evento se nos va a poner el B-Estable a 1. Va a quedar registrado. Y luego cuando queramos borrar esa notificación, pues simplemente le ponemos un 1 por su entrada de Reset. Y esto es exactamente igual que lo que ocurre con los teléfonos móviles. Entonces, cuando recibimos un mensaje habrá un evento que es el de mensaje nuevo recibido que entraría por aquí por registrar y nos aparecería la notificación de que tenemos un mensaje nuevo. Cuando ya hemos leído ese mensaje, esa notificación se borraría por este evento de borrado. Lo que ocurre es que con el B-Estable solo vamos a registrar un evento. Bueno, pues vamos a hacer eso con nuestro circuito. Vamos a registrar el evento. Para ello utilizamos el B-Estable. Lo tenemos aquí. Este B-Estable de Set y Reset. Lo ponemos aquí. Queremos que nos notifique que se ha apretado el botón. Lo vamos a hacer por el LED que hemos usado antes. Por el LED que viene aquí en D13. Aquí vamos a ver la notificación. Lo vamos a ver visualmente. Y cuando llega, cuando hemos apretado el pulsador, la notificación, perdón, el evento lo llevamos aquí para que se active el B-Estable. Y luego necesitamos, vamos a usar un pulsador, otro pulsador para borrar las notificaciones. Así que este otro pulsador, vamos a utilizar el switch, el pulsador interno de la iZoo Malambra. Lo vamos a poner aquí. Este va a ser otro pulsador, que es el que me permite hacer un borrado de las notificaciones. Vamos a ver nuestro circuito. Y vamos a ver ahora lo que ocurre. Lo sintetizamos. Ay, perdonad, lo he duplicado. Esto no es en el 13. Este es en el 12. Aquí. Sintetizamos nuestro circuito, lo cargamos y ahora generamos el evento de apretar el pulsador. Y fijaos lo que ha ocurrido. Se me ha activado la notificación de el botón se ha apretado. Actualmente no está apretado. Ahora mismo no lo tengo pulsado. Está llegando un cero. Pero ha recordado que se ha apretado en el pasado. Si lo volvemos a apretar, la luz sigue encendida. Porque esto solo me recuerda un evento. Esto me está indicando, oye, en el pasado se ha apretado el pulsador al menos una vez. Y en el presente lo veríamos aquí. ¿Veis? Ahora, una vez que yo ya he procesado esta notificación, de acuerdo, ya he visto que alguien me ha apretado el pulsador, ya con esto borramos la notificación. Con esto de aquí. Lo volvemos a repetir. Estamos aquí. No está ocurriendo nada. Si alguien aprieta el pulsador, se genera el evento y ahí queda registrado que alguien ha apretado el pulsador. Hemos registrado ese evento y en este caso lo estamos notificando visualmente a través de este LED. ¿Veis? Esta es una idea muy sencilla. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero en vez de con un pulsador, pues vamos a registrar un evento de objeto detectado. Vamos a usar un infrarrojo, que lo tengo colocado aquí, que este infrarrojo lo tenemos conectado en el 13, 12, en el 11. Así que ahora lo que vamos a registrar es el infrarrojo que nos entra por otro pin y voy a utilizar el pulsador que teníamos antes para borrar esa notificación. ¿Veis? Pero todo lo demás es lo mismo. Entonces ahora... Ahí estoy duplicando, perdonad. Está en el 13, 12... Esto está en el 11. El botón que vamos a utilizar es el que está en el 13. Eso es. Ahí. Lo cargamos. Entonces ahora, si nosotros detectamos un objeto... ¿Veis? Me notifica que objeto detectado. ¿Alguien ha atravesado la barrera de infrarrojos? Bueno, ahora con este botón lo borramos, la notificación. ¿Veis que aunque sea muy rápido? ¿Veis? Yo lo hago muy rápido. En el presente apenas lo hemos visto, pero me queda la notificación de... Oye, ¿alguien ha atravesado la barrera de infrarrojos? Por supuesto, si lo atraveso más veces, lo vemos en el presente. ¿Veis? Ahí vendrían todas las cosas que pueden ir muy rápido. Pero aquí me notifica que al menos, desde la última vez que miramos la notificación, al menos ha ocurrido alguien ha atravesado la barrera. Vamos a borrarla. Lo volvemos a probar. ¿Veis? Lo vamos a pasar muy rápidamente. ¡Ey! Alguien ha pasado. Tengo la notificación activada de que alguien ha cruzado la barrera. Bien, pues vamos a hacer ahora... Esta es una idea muy sencilla, pero muy potente. En el tutorial no voy a meter ya más ideas, pero vamos a trabajar con esta. Vamos a hacer más ejemplos. Y esto que hemos visto hasta ahora es lo que llamamos los flags. Hemos utilizado el B-Stable como si fuese un flag. Es decir, una notificación. Cuando ha ocurrido algo, el flag se pone a 1. Se levanta. Entonces yo si miro esa bandera, miro el LED, miro el estado del B-Stable, sé que ha ocurrido ese evento que estaba esperando. Y luego, cuando le pongo un 1 por su entrada de reset, la bandera la bajamos y se queda esperando a que ocurra el siguiente evento. Esto es lo mismo que utilizamos en programación. Si sabéis programar, pues esto de utilizar flags lo hacemos con variables. Tenemos una variable que nos indica que ha ocurrido algo. Y cuando ocurre algo, lo detecta nuestro programa y activa la variable. La pone a 1, por ejemplo, o a true. Luego, nuestro programa en función del estado de esa variable hace algo. Y luego, en algún momento, esa variable la volvemos a inicializar y la ponemos a 0. Bien, pues esto con este B-Stable es lo mismo, pero en físico. Este B-Stable es una entidad física que está dentro de la FPGA. Pero la idea es exactamente la misma. Activamos, cuando ocurra un evento, activamos la bandera y luego en algún momento tendremos que volver a bajar la bandera para seguir detectando. Bien, pues esta idea la vamos a utilizar en tres ejemplos diferentes. Vamos a hacer tres ejemplos muy básicos. El primer ejemplo es un control de acceso a un recinto en el que hay una barrera que se va a subir y se va a bajar automáticamente. Y tenemos dos sensores de infrarrojos. Uno que me detecta cuando llegan vehículos. Esto me produce el evento que he llamado llega un vehículo. Y luego tenemos un sensor que me detecta cuando el vehículo está dentro del recinto. Que es el evento que he llamado vehículo dentro. Y tenemos una barrera que se sube y que se baja. Aquí os he puesto una animación de cuál sería el funcionamiento del circuito. Cuando llega un vehículo la barrera se sube automáticamente y cuando el vehículo está dentro se baja automáticamente. ¿Cómo sería el circuito para hacer esto? Pues ahora poner el vídeo en pausa. Intentar pensar cómo sería esto usando un B-Stable. Lo que hemos visto hasta ahora. Y yo ahora os doy la solución. Vamos a resolver el circuito. Entonces voy a... Nos vamos a ir aquí a nuestro lienzo de Ice Studio. Voy a activar la cámara. Vamos a hacer un cambio de contexto. Ahora vamos a colocar aquí esto es lo que nos hace la barrera. El servo que tenemos de barrera. Voy a colocar primero el infrarrojo de entrada al recinto. Lo vamos a poner por aquí. Esto sería el sensor que me detecta que hemos entrado en el recinto. Le colocamos ahora también la barrera. Y aquí tengo ya hechas las conexiones para empezar a trabajar con este ejemplo. Bien, pues vamos a hacer el circuito. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a utilizar un B-Stable. Que nos va a determinar el estado de la barrera. La barrera puede estar en dos estados. Subida o bajada. Cuando el B-Stable esté a 1. Vamos a hacer que la barrera esté levantada. Y cuando esté a 0 la barrera estará bajada. Bueno, eso ya lo sabemos hacer. Yo tengo el circuito. Lo tengo hecho aquí en otra pantalla que vosotros no veis. Y para agilizar voy a hacer copy y paste de los elementos. Aquí colocamos el controlador del servo. Este es un servo bit que es un servo que está solo en dos posiciones. Y cuando el B-Stable está a 1. Es decir, cuando la barrera está levantada. Pues se va al estado de barrera levantada. Y cuando es un 0 se va al estado de barrera bajada. Bien. Y ahora nos faltan las entradas. Las entradas voy a tener dos sensores de infrarrojos. Entonces esto lo ponemos aquí por dos entradas. Tenemos el sensor de infrarrojos que me detecta la llegada de un vehículo. Pues este evento lo vamos a conectar directamente a la entrada de set de nuestro B-Stable. De forma que el B-Stable se va a activar. Va a permanecer a 1 cuando llegue un vehículo. Pero luego cuando el vehículo entre dentro del recinto. Va a llegar el evento vehículo dentro. Y lo vamos a utilizar para poner el B-Stable a 0. Resetearlo y que la barrera se baje sola automáticamente. Bueno, pues vamos a poner aquí la cámara. Vamos a sintetizar nuestro circuito en la FPGA. Y vamos a realizar una prueba. Vamos a tomar nuestro vehículo. Llega por aquí el vehículo. Pasa por aquí. O sea, abre la barrera. Sale por aquí. Y ahora en cuanto llegue a esto. La barrera se baja automáticamente. ¿Veis? Ahora llega otro vehículo de entrada. Por aquí se abre. Este vehículo puede tardar lo que sea. Porque el B-Stable va a estar a 1. Ahora estamos en el estado barrera levantada. Y aunque atraveses este... Uy, le he dado sin querer con la mano al otro sensor. Aunque atravesemos directamente este evento de entrada. La barrera va a permanecer subida. Pero solo ya cuando lleguemos aquí. La barrera va a bajar. Lo mismo ocurriría si llega un peatón. Pi, 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 pi. Vengo por aquí. Voy a pasar. Barrera, ábrete. Pi, pi, pi. Vengo por aquí. Me quedo por aquí. Vuelvo a pasar. No pasa nada. Y cuando llego ya por aquí. Automáticamente la barrera se me baja. Fijaos qué comportamiento tan sencillo. Que está implementado solo utilizando esta idea de los B-Stables. Entonces, es una idea muy sencilla. Pero que conviene trabajarla. Hay que practicarla para saber aplicarla en diferentes ejemplos. Y esa es la idea. Vamos a hacer ahora otro ejemplo. En el que ahora... Aquí en la wiki os he dejado todo muy detallado. Tenéis simulaciones. Y podéis ir viendo todo lo que va ocurriendo. Para entender mejor el funcionamiento del circuito. Vamos con un segundo ejemplo. Que este ya lo hicimos. En los tutoriales pasados. Pero ahora lo vamos a usar con B-Stables. Se trata de una caja de seguridad. Una caja fuerte. En la que solo se puede abrir con un código de acceso de 4 bits. Obviamente. Esto es un ejemplo. Esta caja la vamos a abrir muy fácilmente. Lo suyo sería meterle aquí muchos más bits. Solo 4. Tenemos 16 combinaciones posibles. Y cualquier persona que la quiera abrir. Lo va a poder hacer muy fácilmente. Pero bueno. Esto es un ejemplo para utilizar los B-Stables. Pues bien. El código. Cuando el código sea el 1-0-1-0. Si le damos al pulsador de abrir. Se nos va a encender el LED. Y la caja automáticamente se va a abrir. Va a permanecer abierta. Hasta que nosotros terminemos de meter nuestras cosas dentro. Y en ese momento le damos al botón de cerrar. Y la caja queda cerrada. Solo si introducimos el código correcto. Y le damos al pulsador de abrir. Se nos va a abrir la caja. En cualquier otro caso. Pues la caja va a permanecer cerrada. Aquí os he dejado una simulación. Para que podáis ver con detalle. Como. Que es lo que queremos que haga este circuito. Así que ahora os dejo que penséis. Como sería este circuito. Poner el vídeo en pausa. Pensarlo. Y yo ahora. Lo resuelvo. Vamos a resolver ahora. Este circuito. Vamos a nuestro circuito anterior. Borramos lo que tenemos hecho de antes. Y vamos a irlo haciendo. Poco a poco. Bueno lo primero es que vamos a cambiar el contexto. Porque aquí tengo el circuito anterior. Así que ahora. Lo voy a desconectar. Y vamos a poner el escenario. El nuevo escenario. Que vamos a utilizar. Que tiene mi servo. Que tiene mis switches. Dejadme un segundito que lo ponga por aquí. Aquí lo tenemos. Y aquí. Lo. Lo vamos a conectar. Tengo más cosas que vamos a utilizar. En el escenario siguiente. Pero aquí tenemos. Los cuatro switches. Para introducir el código. El pulsador de abrir. El pulsador de cerrar. El. LED verde. Que me indica que la caja está abierta. El LED rojo. Que me indica que la caja está cerrada. Y este es el estado de la puerta. De la caja fuerte. Bueno. Pues vamos a hacer el. Vamos a hacer el circuito. Y lo mismo. Vamos a utilizar un billetable. Que yo lo voy a copiar. Ya directamente. Del otro circuito que tengo. Para agilizar un poco. Este es un billetable. Que me va. Que me va a indicar. El estado de la puerta. La puerta puede estar abierta. O puede estar cerrada. Si la puerta está abierta. Cuando la puerta esté abierta. Es decir. Cuando el billetable esté a uno. Lo que vamos a hacer. Es que se abra. La puerta. Es decir. Que se va a activar el servo. Esto va a ser igual. Que en el caso de la barrera. Entonces. Esto. Pues le vamos a poner. Lo mismo que teníamos puesto antes. Es decir. Le ponemos. El controlador del servo. Para que la puerta. Que solo puede estar. En dos posiciones. Abierta o cerrada. Según el billetable. Y además. Queremos controlar las luces. Bueno. Pues lo mismo. Según la salida. De este billetable. Pues también. Voy a borrar esto. Vamos a decirle. Que cuando esté. La puerta abierta. Se encienda el led verde. Y que el led rojo. Este apagado. El led rojo. Como está aquí negado. Solo se nos va a encender. Cuando la puerta. Este cerrada. Bueno. Pues esto sería. Las salidas de mi circuito. Ahora vamos a procesar. Las entradas. Cuando pasamos. Al estado puerta abierta. Pues cuando ocurran. Dos cosas. Por un lado. Cuando el código. Sea correcto. Y por otro lado. Cuando apretemos. El pulsador. Entonces. Por aquí. Voy a poner. La entrada. De mi pulsador. Y como queremos. Que se active. Cuando ocurran. Estos dos eventos. Vamos a utilizar. Una puerta and. Que yo la voy a copiar. Directamente. Del otro circuito. Aquí. Y la vamos a poner aquí. Es decir. Que. La puerta. Se va a abrir. Cuando. Pulsemos. El pulsador. De abrir. Y el código. Sea correcto. Entonces. Habrá que hacer aquí. El circuito. Que me detecte. Que el código. Es correcto. Esto ya lo sabemos hacer. Utilizamos. Un circuito combinacional. Como este. Os lo voy a poner. Por aquí. Donde tenemos aquí. Las cuatro entradas. Que son los cuatro switches. De entrada. Que me vienen por un bus. De cuatro bits. Me viene la información. En binario. Aquí tengo. Mi circuito combinacional. Definido. Mediante una tabla de verdad. Que ahora rellenaremos. Y esto. Se me va a poner a uno. Cuando el código. Es correcto. Esto. Lo pasamos por la puerta. Y cuando ocurra. Que el código. Sea correcto. Y el pulsador. Este apretado. Se me genera. El evento de. El código es correcto. Es decir. Y se aprieta el pulsador. Y entonces. Se me va a quedar registrado. Y ya la puerta. Se va a abrir. Solo nos falta. Hacer esta parte. Que este circuito. Ya lo hicimos. Solo nos falta. Por poner. La tabla de verdad. Que la tengo por aquí. Vamos a hacer un huequecillo. Es una tabla de verdad. Que la hemos puesto en binario. Esto. Significa que todas. Sus salidas. Tiene cuatro bits de entrada. En todos los casos. La salida va a ser cero. Salvo. En el caso de introducir. El código correcto. Que es el 1 0 1 0. Que en ese caso. Se va a poner a 1. Y. Cuando apretemos el pulsador. Se me va a abrir. La puerta. Este circuito combinacional. Existe una manera. Más fácil de hacerlo. Con comparadores. Que solo haremos. Más adelante. Pero ahora. Como solo sabemos. Hacer circuitos combinacionales. De esta manera. Pues lo hacemos así. Bueno. Ya tenemos nuestro circuito. Vamos a probarlo. Lo voy a poner por aquí en pequeño. Voy a poner aquí. El. El escenario. Y lo vamos a probar. Ahora mismo está encendido. El led en rojo. Indicando que la puerta de la caja. Está cerrado. Si yo le doy al pulsador de abrir. No se me abre. Porque no hemos introducido. El código correcto. Aquí lo pongo a 1. Le damos. El código sigue siendo incorrecto. Ahora metemos el código correcto. Que es el 1 0 1 0. Le damos al pulsador de abrir. Y ahora. Ahí he puesto. Perdón. El led no está bien conectado. Ahí. Se me enciende el led. Para indicar. Que la caja está abierta. Y la caja se me ha abierto. ¿Veis? Ahora. Aunque yo. Si yo cambio el código. Y le doy al botón de abrir. Esto ya permanece abierto. Hasta que. Le doy. Al pulsador de cerrar. Ahí. Perdonad. Que se nos ha olvidado cerrar el circuito. Se nos ha olvidado el pulsador de cerrar. Voy a ponerlo por aquí. ¿Veis? Nos ha funcionado el evento de apertura. Pero ahora ya. Cuando apretamos el botón de cerrar. Lo que queremos es que. El biestable pase a su estado 0. Volvemos a cargar el circuito. Lo sintetizamos. Lo metemos dentro. Y repetimos nuestro experimento. No se me abre la puerta. Porque no tengo el código introducido. Ponemos 1 0 1 0. Se me abre la puerta. Y ahora. Si le damos al botón de cerrar. Se me cierra. Como tengo el código introducido. Si le vuelvo a dar aquí. Se me abre. Pero si le cambio ahora el código. Lo cierro. Y ya el botón de abrir. Ya. No se me abre. ¿Veis? Este es otro ejemplo. Muy sencillo. En el que. Hemos usado un biestable. Para guardar el estado de la puerta. Pero ahora hemos utilizado. La unión de dos eventos. De manera que hemos generado. Un tercer evento. Que es la combinación de los dos. Es. Si el código es correcto. Y el pulsador está apretado. Entonces la puerta. Se me va a abrir. Bueno. Vamos a hacer. Un tercer ejemplo. Ya el último. Usando. Este mismo escenario. Que por cierto. Se deja aquí todos los detalles. Por si queréis analizar más. La simulación. De qué es lo que está ocurriendo dentro. Para verlo todo más. Más calmadamente. Y con más. Con más detalle. Vamos a hacer un último ejemplo. De una alarma antirrobo. En este caso. Nuestro panel va a tener. Un sensor de infrarrojos. Que detecta la presencia de ahí un objeto. Un objeto que queremos proteger. Un diamante. De. De una joyería. O de un museo. Queremos detectar. Que si alguien se lo lleva. Pues él salte la alarma. Vamos a tener dos. Dos LEDs. Uno verde. Para indicar que la alarma está activada. Y uno rojo. Que me indica que se ha disparado la alarma. Y una sirena acústica. Que se va a activar. Cuando me sustraigan el objeto. Y dos pulsadores. Uno para activar la alarma. Y otro para. Desactivarla. Una vez que me han robado el objeto. Pues yo le doy aquí. Y me vuelve a su estado. Inicial. En esta animación. Os he puesto un poco. El cual sería. El funcionamiento. Cuando me quitan el. El objeto. Pues salta la alarma. Empieza a parpadear el LED rojo. Y empieza a sonar. Una sirena. Y con el botón de esto. Lo desactivamos. Y para armarla. Lo que hacemos es que. Colocamos. El objeto. Que queremos proteger. Le damos al pulsador. De activar. Y con esto. Empieza a parpadear el LED. Para indicarme. Que la alarma está activada. Y a partir de aquí. Si alguien se lleva el objeto. Me va a saltar. Como hemos hecho antes. Os voy a dejar unos. Poner el vídeo en pausa. Pensar. Como sería el circuito. Y ahora yo lo voy a resolver. En este ejemplo. Tenemos que utilizar. Dos bies estables. Bueno. Pues voy a resolver. El circuito. Vamos a partir de. Del anterior. Lo borramos. Y ahora voy a ir haciéndolo. Poco a poco. Vamos a utilizar. Dos bies estables. Un bies estable. Me va a indicar. Si la alarma. Está activada. O no está activada. Y otro bies estable. Lo vamos a utilizar. Para indicar. Si la alarma. Para notificar. Si la alarma. Se ha disparado. O no se ha disparado. Entonces vamos a ir por partes. Primero voy a. Voy a poneros. El primer bies estable. Este es un bies estable. Que me va a detectar. Si la alarma. Está activada. O no está activada. Se pone. Si está a cero. Es que la alarma. No está activada. Y si está a uno. Es que la alarma. Está activada. ¿Cuándo va a estar la alarma. Activada? Bueno. Pues la alarma. Va a estar activada. Igual que antes. Cuando ocurran dos cosas. Voy a poner por aquí. Las entradas. Tenemos por un lado. El detector. De presencia del objeto. Que es el infrarrojos. Que me detecta. Si hay un objeto. Y tenemos el botón. De activación de la alarma. Pero queremos. Que la alarma. Se active. Solo si tenemos colocado. El objeto a proteger. Y apretamos el pulsador. Si no hemos colocado. El objeto. No se nos activa la alarma. Porque se nos dispararía. Entonces. Esto ya lo sabemos hacer. Es igual que el ejemplo anterior. Colocamos una puerta. Ant. Y. Lo conectamos por aquí. De esta manera. Si. Detectamos el objeto. Y. Activamos el pulsado. Se nos detecta la alarma. El circuito. Tiene más cosas. Pero vamos a irlo probando poco a poco. Yo cuando diseño. Empiezo. Voy haciendo poquitas cosas. Y las voy probando. Entonces. Voy a poner aquí. Vamos a poner aquí. Bueno. Perdonar. No. Voy a poner. Un LED. De salida. Bueno. Mejor. Mejor lo copio aquí. El circuito. En el circuito. Tenemos un LED verde. Y un LED rojo. En el LED verde. Que luego lo utilizaremos. Para más cosas. Pero en este LED verde. Vamos a notificar. El estado presente. Del objeto. Si hay objeto. O no hay objeto. Colocado. Y en el LED rojo. Que luego lo utilizaremos. Para otra cosa. Pero de momento. Para hacer las pruebas. Vamos a. Mostrar la notificación. De que la alarma. Está activada. Yo siempre me gusta. Ir haciendo los circuitos. Así por partes. De manera muy sencilla. Este no es el circuito final. Pero vamos a ir probando. Que nos está funcionando. Entonces. En este. Circuito. Nuestro objeto. A proteger. Como no tengo aquí. Un diamante. Pues vamos a utilizar. El. El coche. Que hemos usado. Antes. Así que. Ahora mismo. Cuando. Cuando colocamos el coche. Aquí en el detector. Detector. Lo tenemos aquí. Pues su estado presente. Lo vamos a ver. En este. En este LED. ¿Veis? Coche detectado. No detectado. Ahí. Parece que no hace. No está haciendo buena conexión. Este LED. Aquí. Vaya por Dios. Esperar que lo ponga. Un poquito mejor. Es que. Voy a ponerlo. Es que no. Este no. No encaja bien. Ahora. Ya lo tengo. Perfecto. Ahora ya está. ¿Veis? Objeto detectado. No detectado. Y tenemos el pulsador de abrir. Pues si le damos a. Activar la alarma. No ocurre nada. Porque no está detectando ningún objeto. Entonces. Si colocamos el objeto a proteger. Y. Le damos al pulsador. Ahora. Vemos la notificación. De que la alarma está activada. Seguimos diseñando nuestro circuito. Bueno. Pues ahora. Esto. Lo dejamos por aquí apartado. Luego lo cambiaremos. Ahora vamos a meter otro diestable. Para disparar la alarma. Que es el que me indica. El disparo de la alarma. Si la alarma está disparada. O no está disparada. ¿Cuándo se va a disparar la alarma? La alarma se va a disparar. Si está activada. Y. El objeto. No está. Pues eso lo hacemos de esta manera. Colocamos. Una puerta. Not. Para. Detectar. El evento. Lo voy a poner por aquí. Voy a cambiar. Esperar. Esto lo voy a poner un poquito. Un poquito mejor. Esto lo voy a recolocar. Lo pongo por aquí. Esto por aquí. Aquí. Aquí pongo la puerta. Not. Este evento me está indicando. Que no hay objeto. Aquí me indica. Con un uno si hay objeto. Pues aquí me indica. Con un uno que no hay objeto. Y se ocurre a la vez. Que. La alarma está activada. Y no hay objeto. Entonces. Queremos que se dispare la alarma. Le damos aquí. Y queremos que se dispare. ¿Cuándo lo vamos a desactivar? Por lo mismo. Con el mismo botón de desactivación. Lo vamos a poner. Uy perdonad. Este es el botón de activar. Antes se me olvida conectar el botón de desactivación. Siempre se me olvida. En el ejemplo anterior. Vale. Este sería el de desactivar. Si apretamos este botón. Desactivamos la alarma. Y también. Esta de aquí. Este led rojo. Lo voy a quitar. Porque lo usaremos después. Ahora no lo vamos a usar. ¿Veis? Y esto sería. Esta parte. Bien. ¿Y qué ocurre? ¿Cuándo se me dispara la alarma? ¿Cuándo está la notificación de alarma disparada? Bueno. Pues la vamos a usar como entrada. Para la sirena acústica. Y para la sirena luminosa. Eso. Lo vamos a poner aquí. De manera que. Cuando se haya disparado la alarma. Lo enchufamos a la sirena acústica. Y a la sirena luminosa. Estos dos circuitos. De la sirena acústica y luminosa. Ya lo sabemos hacer. Lo hemos hecho en otros tutoriales. Yo aquí lo que he hecho es que los he metido dentro de bloques. Para que sea más sencillo. Si os metéis dentro del bloque. Podéis ver cómo está hecha. Y para entender el funcionamiento. Pues tenéis que volver a los tutoriales anteriores. Y lo mismo con esta. Esto me hace parpadear un led. Bueno. Ya solo me falta una pequeña cosa. Y es que el led verde. Lo vamos a utilizar para dos cosas. Por un lado. Este led lo vamos a utilizar. Para. Mostrar si hay objeto. O no hay objeto colocado. El objeto que queremos proteger. Cuando la alarma está desactivada. Pero cuando la alarma está desactivada. Queremos que en este led. Se ponga a parpadear. Bueno. Pues eso lo hacemos. Con este circuito de salida. Con un multiplexor. Bueno. He vuelto. He vuelto a copiar la entrada. Voy a quitar la descripción. Esta la tenéis ahí en el ejemplo. Y mirar. Utilizamos un vía estable. Para sacar por el led verde. Cuando la alarma no está activada. Es decir. Cuando sea cero. Vamos a sacar. Lo que viene por la entrada cero. Que en este caso. Le vamos a conectar. El estado. Del detector. Vamos a saber. Si hay o no hay. Objeto a proteger. Pero cuando la alarma. Está activada. Esto va a cambiar. Y me va a sacar por aquí. El corazón de un hercic. Y va a hacer que el led parpade. Pues ya tenemos nuestro circuito. Vamos a cargarlo. Y vamos a probarlo. Lo ponemos por aquí. Esto lo voy a hacer un poquito más pequeño. Para que se pueda ver. Ahora. Lo sintetizamos. Control U. Lo cargamos. Y si está todo bien. Ya debería funcionar nuestro circuito. Inicialmente. La alarma está desactivada. Y por el led. Me sale. El estado. De si hay objeto o no hay objeto. Si el objeto a proteger. Lo colocamos. Y le damos al pulsador. De activar la alarma. ¿Veis? Ahora se me activa la alarma. Y se pone a parpadear. Ahora. Esto es porque me ha cambiado. Este multiplexor. Este biestable. Se me ha puesto a uno. Ya se queda permanentemente a uno. Me cambia esta salida. Y este. Y ahora. Al led le llega. El corazón. Con lo cual. Se pone a parpadear. Y en este estado. Ahora estamos pendientes. De otros dos eventos. De que. La alarma. Este activada. Que ya está activada. Y entonces. Por tanto. Solo queda pendiente. Que él. Que alguien me sustraiga el objeto. Que me lo robe. Entonces. Si ahora de repente. Alguien me roba el objeto. Empieza a sonar la alarma. Y se pone a parpadear. El led rojo. Si devolvemos el objeto. La alarma está disparada. Ya la alarma ya. Para rearmarla. Ya tendríamos que apretar. Su. Botón. De. De rearme. Sería un botón secreto. En el que ya podemos parar la alarma. Ve. Ya estaría desactivada. Si la intentamos activar. Cuando no hay un objeto. No podemos. Para rearmarla. Pues colocamos el objeto a proteger. Me voy a poner aquí. El coche. Para que se vea un poquito mejor. Así. El objeto a proteger. Activamos la alarma. Y ya está el objeto protegido. Si ahora alguien llega al ladrón. Y me sustrae el objeto. La alarma. Salta. La desactivamos. Para no volvernos loco. Bueno pues. Esto que. Que son conceptos. Muy sencillos. En realidad son muy potentes. Y fijaos ya. Para analizar los circuitos en global. Lo que tenemos. En general. Es que. Mediante los biestables. Vamos a tener. Lo que llamamos. Lo que conocemos como. El estado del circuito. Según lo que valgan estos biestables. Mi circuito estará en un estado. O en otro. Que puede haber muchos biestables. Con lo cual. Puede haber. Muchísimos estados posibles. En realidad. Los biestables. Pues me notifican. Me. Me guardan. Y me notifican. Lo que ha ocurrido. Bueno pues. Este estado del circuito. Se cambia. En función de las entradas. Llegan unas entradas. Que serían los eventos. Que a través de circuitos combinacionales. Como hemos visto. Con puertas. AN, OR. Combinando eventos. Esto me provoca. Un nuevo valor de los biestables. Y por otro lado. Tenemos. Circuitos combinacionales. Que a partir del estado interno. De los circuitos. Me generan las salidas. Para activar alarmas. Para encender los LEDs. Esta sería una estructura. Muy básica. Existen maneras formales. De hacer este tipo de circuitos. Aquí os lo he simplificado. En realidad es un pelín más complejo todo. Pero con esto. Podemos entenderlos de momento. Pues existen. Maneras formales. De hacer estos. Circuitos. Lo que pasa que nosotros. Yo aquí me voy a centrar. En explicaroslo de manera intuitiva. Porque cuando lo comprendáis de manera intuitiva. Luego va a ser muy fácil aprender los métodos formales. Típicamente los cursos de electrónica digital. Lo hacen al revés. Se enseña la parte formal. Y luego te dicen que lo apliques. Entonces a veces es complicado. A mí me resulta. Desde el punto de vista maker. Prefiero cacharrear. Y tocar. Y ganar intuición. Y una vez que sé. De cómo funcionan los circuitos. Nos vamos a la parte formal. Y ya los optimizamos. Y los podemos. Podemos hacer lo mismo. Pero utilizando. Menos biestables. Bueno. Pues ahora es vuestro turno de practicar. Así que como ejercicios. Os planteo. Tres retos. El reto. Número uno. O el problema. El ejercicio número uno. Es este. Que os he puesto en esta animación. En la que. Os propongo. Que utilicéis a Frankie. Para que. Tenga dos sensores de infrarrojos. Dos LEDs. Y cuando se activa. El sensor colocado a la derecha. Pues Frankie se ponga a mirar a la derecha. Cuando se active el sensor. Que esté a la izquierda. Pues Frankie mire a la izquierda. Y en cualquier momento. Pues tú puedas cambiar. A cualquier de los dos sensores. Es un circuito. Que permite captar la atención de Frankie. Aquí. Siempre va a captar. Va a estar mirando. Al último evento. Que haya ocurrido. Bien a la izquierda. O bien a la derecha. Esto se resuelve. Con un biestable. Como ejercicio número dos. Vamos a hacer una alarma de presencia. Que va a ser lo contrario. De lo que hemos hecho aquí. Aquí. Cuando sustraíamos un objeto. Saltaba la alarma. Pues ahora vamos a hacer. Un circuito. Muy sencillo. En el que. Tenemos. Dos. Dos sensores. De infrarrojos. Que me están protegiendo un recinto. Y entonces. Cuando se active. Cualquiera de estos dos. Sensores. Imaginaos. Que está. Cada sensor. Está protegiendo una puerta. De entrada distinta. Pues cuando se activa. Este. O este sensor de frecuencia. Pues se dispara la alarma. Y luego. Para desactivar la alarma. Tenemos un pulsador. Pero solo la podemos desactivar. Si. Ponemos. El código correcto. Que va a ser. El código. Uno. Cero. Uno. Entonces. Ponemos el código. Uno. Cero. Uno. Apretamos el pulsador. Y se desactiva la alarma. Este ejercicio. Se resuelve. Solo con un biestable. Y utilizando puertas lógicas. Y ya por último. Este circuito. Que es un pelín. Más complicado. Necesitamos. Dos biestables. Para resolverlo. Es el juego. De. A ver. Quién. A quién. Responde. Antes. Imaginaos. Un concurso. En el que tenemos. Dos jugadores. Cada uno. Tiene su pulsador. Y tiene. Un led. Y se va a encender. El led. Del pulsador. Que apriete. El pulsador. Más rápidamente. De manera. Que hay un tercer jugador. Que es el. El presentador. Que es el que hace la pregunta. Cuando el circuito. Está activado. Va a estar. Parpadeando. Este led. Mientras. El presentador. Hace la pregunta. Hace la pregunta. Y a partir de ahí. El que apriete. Primero. Antes. El pulsador. Se le va a encender. El led. Si. Si el jugador. Verde. Apreta el primero. Se va a encender. El led verde. Y si es el jugador. Rojo. Se va a encender. El rojo. El rojo. Tenéis todos los detalles. Y algunos consejos. De cómo implementarlo. En la colección. En el enunciado. De la colección. Del ejercicio. Tenéis un poquito más detallado. Cómo funciona. Este problema. Así que yo os animo. A que los practiquéis. A que hagáis los ejercicios. Para que ganéis intuición. Sobre los biestables. Esto es todo. Desde ObiJuan Academy. Que las FPGAs libres. Os acompañen.